Muchas gracias, podemos tomar asiento. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Palacio de Gobierno. Se dará inicio a la conferencia de prensa que informará sobre los acuerdos de la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, realizada por la alerta de un posible fenómeno del niño costero. A continuación, las palabras de la señora Presidenta Constitucional de la República, señora Dinercilia Poluarte Segarra. Muchas gracias, señoras ministras, señores ministros, presidente del Consejo de Ministros, señores de la prensa, hermanas y hermanas de toda nuestra querida patria. Para informarles que hoy el Consejo de Ministros se ha convocado en un consejo extraordinario para poder recibir los informes de las áreas competentes y de cada ministerio en esa preocupación que ya nos ha dicho CENAMI que el niño costero y el niño global van a caer sobre nuestro territorio nacional. Queremos tomar las precauciones del caso y por eso nos convocamos en este consejo extraordinario, porque no queremos que nos vuelva a sorprender como el ciclón IACU, en la que no se ha tenido no solamente las herramientas necesarias para poder atender este desastre natural, sino que también algunos alcaldes y algunos gobernadores estaban mirando con recelo el uso de sus economías, aún teniendo el marco legal para que los alcaldes distritales y provinciales, como primer anillo de contención pudieran atender de manera inmediata las necesidades de sus distritos, de sus provincias y como segunda contención los gobiernos regionales y a través del INDECI y demás ministerios el gobierno central como una tercera contingencia. Sin embargo, hoy día hemos tratado con INDECI, con la Oficina de Reconstrucción con Cambio, con las ministras, con los ministros, para que podamos ver desde ahora qué acciones debemos de tomar a efecto de que nuestras hermanas y hermanos, sobre todo del norte, por donde pudiese pasar el niño costero o el niño global, esta no afecte de tal manera que nosotros nos adelantemos en la prevención de ese paso y de esa probable nuevamente destrucción del norte del país. Yo quiero pasar los micrófonos al premier y luego a los ministros para que podamos explicarles seguramente con detalles más específicos a la población peruana, avisarles que vamos a tener el niño costero, pero hay que estar desde ahora con la prevención precavidos y podamos todos darnos la mano y podamos sufrir menos, porque nuestras hermanas y hermanos puedan verse desprotegidos o afectados por este desastre natural. Buenas tardes. Premier, las palabras. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, en el país existe una institución muy importante que se llama ENFEN, que es un comité de seguimiento del fenómeno del niño. El 16 de marzo de presente año el Poder Ejecutivo fue oficialmente informado que estamos ante un estadio de alerta del niño costero. Y eso se debe, como lo han explicado los especialistas, al calentamiento del mar. Este calentamiento probablemente se extienda hasta julio, con matinitud todavía débil. La temperatura superficial del mar, se nos ha informado, podría ser superior a 27 grados en marzo y en abril. Y en abril y junio se esperan lluvias superiores a lo normal. En defensa civil, nos hemos reunido también con el Instituto de Defensa Civil, están en una tarea por decisión de la señora presidenta de la República de reabastecimiento de los almacenes a nivel nacional. Están adquiriendo más bienes de ayuda humanitaria y se está asegurando la capacitación de las autoridades y trabajando intensamente con ellas para tener una respuesta mucho más rápida en estas contingencias. También se nos ha expuesto la posición de lana, que como ustedes saben es la Autoridad Nacional del Agua, que está identificando y ha identificado los puntos críticos en las cuencas de los ríos y las quebradas. Y con lo que respecta a las acciones de los gobiernos regionales y locales, nosotros debemos reiterar como Poder Ejecutivo que el artículo 55 de la Ley de Presupuestos autoriza a que estas entidades puedan hacer uso del 20% del canon sobre canon y realidades mineras para limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, y la protección de márgenes de quebradas y ríos. Es decir, tienen un manejo presupuestal en lo que respecta a ser la primera línea que luego tiene que coordinar con el gobierno central para el desarrollo de estas actividades. El MINDEF también, el Ministerio de Defensa, queremos anunciar que se ha autorizado la adquisición de maquinaria para los batallones de ingeniería, que son los que en este momento están desplegados a nivel nacional, con especial incidencia en el norte del país. Entonces, de mismo modo, vamos a convocar la señora Presidenta, hoy día lo ha dispuesto el Consejo de Ministros, al AMPE, a la Asociación de Municipalidades del Perú, a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y al REMURPE, que es la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, para que se reúnan con los ministros en un Consejo de Ministros próximo y podamos brindarle el asesoramiento y la coordinación para la toma de decisiones. Recordando que este es un tema que tiene que ser enfrentado por las autoridades en los tres niveles. Igualmente, debemos recordar que en este momento existen 1.030 distritos declarados en emergencia. Es decir, el gobierno ha procedido a tramitar la solicitud de cada una de estas circunscripciones para enfrentar los desastres y a trabajar directamente con los alcaldes y los gobernadores regionales. En consecuencia, hemos escuchado, como lo precisó la señora Presidenta de la República, a todas las instituciones, al CENAMI, al INDECI, que han expuesto en el día de hoy. Y eso nos ha servido de base para tomar las decisiones que en este momento está anunciando la Presidenta, quien habla, y que seguramente los ministros que me seguirán el uso de la palabra también comunicarán. Muchas gracias. Gracias, Premier. Al Ministro de Defensa, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Premier. Un saludo fraterno a través de los medios de comunicación a toda la ciudadanía para informar lo siguiente. Como ya lo ha manifestado la señora Presidenta Constitucional de la República, el señor Presidente del Consejo de Ministros, acabo de culminar un Consejo de Ministros Extraordinario para abordar la temática de lo que nos viene ocurriendo actualmente como consecuencia de la presencia de un fenómeno del niño débil en los próximos meses hasta el mes de junio y posteriormente para el próximo año, de acuerdo a los pronósticos presentados, se presenta otro escenario que podría convertirse en un fenómeno de niño global. Ante ello, se ha tomado conocimiento de los escenarios. El primero, como ya manifesté, del niño costero débil, que puede afectar las zonas desde Tumbes hasta Ica, tal como se llevó a cabo en los años 83, 84, en los años 96, 97 y en el último 2017. En virtud de ello, el CENEPRED ha llevado a cabo los escenarios de riesgo, conjuntamente con la información del CENAMI y todas las entidades científicas correspondientes. Tal como lo ha expresado el señor Premier, se ha dispuesto el sobreabastecimiento de todos los bienes de ayuda humanitaria, alimentarios y no alimentarios, para que puedan ser desplegados como complemento de las autoridades locales y regionales. Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas se van a incrementar los efectivos para poder apoyar a través de las compañías de intervención rápida de desastres, que tenemos un efectivo de 78 y que van a ser alcanzadas a un efectivo de 200, con un incremento presupuestal para poder llevar a cabo su implementación y su posterior equipamiento para poder actuar como todos ustedes lo han podido apreciar en cada uno de los eventos en que han estado prestos nuestras Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, se ha tomado la decisión de adquirir maquinaria para los batallones de ingeniería, eso como todos conocemos es un proceso que se va a acelerar a través de los procesos correspondientes, sin embargo, se va a disponer en los próximos días en previsión hacer el traslado de equipo mecánico de ingeniería de la zona sur hacia la zona norte. Todas estas acciones que se vienen llevando a cabo son para el primer escenario y posteriormente pasadas las lluvias se van a proceder a hacer todos los trabajos complementarios cuando bajen las aguas y cuando no estén las lluvias en previsión en los próximos 10 meses que se nos pueda presentar para atenuar, proteger a la población en el desarrollo del niño costero. Muchas gracias. Gracias, ministro. Seguidamente le pasamos el micrófono al ministro de Economía, por favor. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Se han discutido también el día de hoy y el día de ayer medidas económicas con el objetivo de uno, garantizar la recuperación, de atender con inmediatez la emergencia, como ha señalado el ministro de Defensa, de implementar medidas de prevención y tres, de recuperación de la actividad productiva. Hay un estimado de medidas adicionales por un valor de cuatro mil millones de soles que van a ir saliendo en las siguientes semanas con esos tres objetivos. Como se ha señalado, la implementación del plan Compunche Perú ha sido clave en la recuperación de la economía, la recuperación que observamos en febrero, en marzo y que esperamos alcance niveles cercanos al cuatro por ciento en abril. Sin embargo, como se ha señalado, hay riesgos importantes por el lado climático. De los cuatro episodios de crisis más grandes que se han registrado en la historia, hemos tenido la crisis del COVID-19, hemos tenido el fenómeno del niño, del 82-83, que generó una caída del PBI de 10 por ciento. Los costos de la reconstrucción también nos reflejan la importancia de generar infraestructura resiliente. En ese sentido, este plan que se ha coordinado con los sectores bajo el liderazgo del premier y de la presidenta va a permitir eso, garantizar, recuperar la capacidad productiva, garantizar que las familias, que los damnificados puedan nuevamente normalizar su vida a través de una serie de mecanismos, repito, multisectoriales cuyo detalle vamos a ir anunciando conforme se aprueben los decretos de urgencia o las normas correspondientes. Simplemente ratificar el compromiso con la reactivación, el compromiso de brindar financiamiento para atender la emergencia, lo estamos haciendo, no solamente eso, sino que vamos a reponer el gasto de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales para que estén preparados. Lo que hemos dicho en todo momento es que hay recursos en situaciones de emergencia, como ha señalado el premier, se pueden utilizar otras fuentes adicionales a los presupuestos específicos de emergencia, saldos de proyectos de inversión, CANON, se va a elevar el porcentaje de disposición de CANON de 20 a 50 por ciento, hay un plan de recuperación de las MIPES también, hay varios detalles por el lado de la vivienda social, una serie de mecanismos, se necesita en el país financiar también planes de desarrollo urbano. Entonces, toda esa mezcla de medidas, sumis, repito, con estos tres ejes, atención de la emergencia, recuperación de la capacidad productiva y medidas de prevención, tiene un costo estimado de cuatro mil millones y estamos avanzando en esa línea, repito, garantizando la recuperación de la economía e incrementando la resiliencia de este país. En solamente tres meses de gestión hemos enfrentado dos choques importantes en términos económicos, pero lo más relevante es que las variables económicas, los indicadores más recientes muestran que la economía, a pesar de los desastres naturales, continúa en este proceso franco de recuperación y queremos que esto continúe. Gracias, presidenta. Gracias, premier. Muchas gracias, señor ministro. Finalmente, según lo acordado, tendremos la intervención de tres… Perdóname, las palabras a la ministra de Transporte. Sí, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. Luego de este consejo de ministros extraordinario, tenemos medidas concretas para anunciar de modo que podamos equipar al país a poder responder de manera efectiva y eficiente en presencia de un fenómeno del niño y de efectos climatológicos. En primer lugar, anunciar que vamos a adquirir maquinaria para robustecer la capacidad de respuesta de la red vial nacional a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esto de modo que permita trabajar de manera más ágil en todo el territorio nacional y de manera simultánea. Asimismo, somos conocedores que los desastres naturales no sólo afectan la red vial nacional, sino la red vial subnacional. Es por ello que de manera inmediata se ha dispuesto que los equipos de provía descentralizado se desplacen a las regiones y municipalidades, provincias que han sido afectadas por las lluvias y realicen una inspección con las autoridades locales.